E informarles que el jurado electoral especial Alto Amazonas está trabajando conjuntamente con la oficina descentralizada de procesos electorales para que las elecciones de este 5 de octubre se realicen con éxito y expresen la audiencia y el reflejo de la voluntad de los ciudadanos expresadas en las urnas, en los escritinos de las urnas. Queríamos decirles que dentro de este proceso tiene un periodo corto de tiempo por lo cual todas las etapas son preclusivas. El día domingo 28 de septiembre hemos concluido con la inscripción de listas de candidatos. El mismo día domingo hemos asistido a la oficina descentralizada de procesos electorales donde se ha llevado a cabo la simulación del escrutinio de actas realizándose con bastante éxito. Hemos visto la puesta en cero, hemos pedido supuestos casos que se podrían presentar, el caso de contingencia y todo ha sido absuelto. El día martes 30 ha asistido el pleno del jurado a revisar el material electoral y se ha elegido de manera al azar y aleatoria determinados mesos electorales para revisar este material lo cual se encuentra todo conforme. También queríamos informarles que ya nuestros fiscalizadores se están desplegando en diversos lugares y distritos, tanto de Amazonas, Distrito de Alto Amazonas como de la Tenda y Marañón. El día de hoy se han desplazado a Andoas, Palsapuerto, Iberos, Morona, Pastaza. En las próximas horas hasta el día 4 continuarán ese desplazamiento. En la ciudad de Ulimagua ya se encuentran elaborando los fiscalizadores del local de votación. Este jurado ha expedido las cartas, dos cartas, dirigidas a los dueños de las casas que se encuentran a menos de 100 metros de los locales de votación para decirles que la propaganda que se encuentre en dichas casas debe ser retirado 24 horas antes del proceso electoral bajo el apercibimiento de ley y de aplicación del artículo 368 del Código Penal. También se han emitido cartas a los propietarios o administradores de los lugares de expendio de bebidas alcohólicas informándoles que se encuentra en vigencia la ley seca a partir de las 8 horas del día sábado 4 de octubre hasta las 8 de la mañana del día lunes 6 de octubre. La pena es privativa libertad, no mayor de 6 meses y una multa de 2.250 nuevos soles. También los fiscalizadores van a proceder a pegar en la ciudad de Ulimagua y en los distintos distritos y este pronunciamiento sobre la ley seca. Finalmente, quiero dar lectura a un comunicado que es la expresión de los tres miembros del jurado electoral especial. El jurado electoral especial expresa a la ciudadanía en general que las elecciones regionales y municipales a realizarse este 5 de octubre próximo deben desarrollarse en un ambiente de tranquilidad y paz social, por lo que el jurado electoral especial Alto Amazonas exhorta a rechazar categóricamente cualquier conducta que busque perturbarlo e invoca a los líderes de las organizaciones políticas en todos sus niveles a hacer docencia democrática y defender el clima de respeto al contendor, tolerancia y corpura. Las decisiones que emite el pleno del jurado electoral especial en los distintos casos que llegan a su conocimiento no están dirigidas a beneficiar ni perjudicar a alguna organización política, ni miembro de un partido político o candidato en particular. Por el contrario, ha demostrado actuar dentro del principio de imparcialidad que debe ser que debe caracterizar al juez electoral en una democracia, así como a la transparencia con la que deben ser expedidas sus decisiones. Las mismas se ajustan a las normas y principios de nuestra constitución política, así como la ley. Así, este órgano colegiado como parte integrante del sistema electoral, al imparcer justicia en esta materia, busca garantizar el ejercicio libre y efectivo del voto ciudadano. Invocamos a la ciudadanía en general a tener absoluta confianza en este colegiado electoral y que tenga plena certeza que sus decisiones son adoptadas con criterio imparcial y justo. En tal sentido, en primera instancia, este órgano colegiado se erige como garante del cumplimiento y respeto de las normas electorales. Por ello, en defensa del sistema democrático que permitirá a la ciudadanía renovar con su voto el mandato de sus autoridades el próximo 5 de octubre, el Jurado Electoral Especial insiste en reiterar su exhortación a mantener el respeto y serenidad en esta etapa electoral ejerciendo la docencia democrática.